Historia de la filosofía por Nicolás Sabagnano, volumen 1, 41, parte primera, filosofía antigua, capítulo 8, las escuelas socráticas, 37, la escuela megárica. Euclides de Megara, no se le confunda con el matemático Euclides, que vivió y enseñó en Alejandría, cerca de un siglo después. Tras la muerte de Sócrates, volvió a su ciudad natal, y en ella procuró continuar con su enseñanza la obra de su maestro. Parece que perteneció a la primera generación de los discípulos de Sócrates, y que no vivió más de un decenio después de la muerte de éste. Otros representantes de la escuela son Eubulides de Mileto, adversario de Aristóteles, Diodoro Crono, muerto en el 307 a.C., y Estilpón, que enseñó en Atenas hacia el 320. La característica de la escuela megárica es la de unir la enseñanza de Sócrates con la doctrina eleática. Euclides sostenía que uno solo es el bien, y es la unidad, que es siempre idéntica a sí misma. Aunque se la llame con muchos nombres, sabiduría, dios, entendimiento, etc. Al mismo tiempo, negaba la realidad de todo lo que es contrario al bien, y como el conocimiento del bien es la virtud, admitía que no hay más que una virtud, y que las varias virtudes no son más que diversos nombres de la misma. Para afirmar la unidad, los megáricos, siguiendo las huellas de los eleatas, repudiaban completamente la sensibilidad como medio de conocimiento, y prestaban fe exclusivamente a la razón. Por consiguiente, lo mismo que los eleatas, negaban la realidad de lo múltiple, del devenir y del movimiento, y desarrollaron una dialéctica negativa semejante a la de Zenón de Elea, encaminada a reducir al absurdo cualquier afirmación que implicase la realidad de lo múltiple, del devenir y del movimiento. Contra la multiplicidad, emplearon argumentos, que se hicieron famosos, desarrollados sofisticamente. Eugulides utilizó, entre otros, el argumento del sorites, o montón. Sacando un grano de un montón, el montón no disminuye, ni siquiera, pues, sacándolos todos uno a uno. El mismo argumento se repetía con los cabellos o con la cola de un caballo, argumento del calvo. A la misma negación de cualquier multiplicidad, se encamina la crítica de los megáricos sobre la posibilidad del juicio. Según Stilpon, es imposible atribuir un predicado al sujeto y decir, por ejemplo, que el caballo corre. En efecto, el ser del caballo y el ser de quien corre son distintos, y los definimos diversamente. No se puede, pues, identificarlos como se hace en el juicio. Por otra parte, si fuesen idénticos, esto es, si el correr fuese idéntico al caballo, ¿cómo se podría atribuir también el mismo predicado del correr al león y al perro? Admitida una multiplicidad cualquiera, bien como composición de partes, como en el argumento del sorites, bien como la diversidad de predicados, se sigue el absurdo. Y si resulta demostrada la falsedad de tal misión, los megáricos desarrollaron también argumentos que no se orientan a la reducción al absurdo de lo múltiple, sino que pertenecen al género de los que hoy se llaman antinomías o paradojas, es decir, argumentos indecidibles, en el sentido de que no se puede decidir sobre su verdad o su falsedad. El más famoso de estos argumentos es el del embustero, expuesto por Cicerón de esta manera. Si tú dices que mientes o dices la verdad, y entonces mientes o dices mentira, y entonces dices la verdad. Si alguien dice miento, sin ninguna limitación, formula una aserción que concierne a todas las afirmaciones, incluida la que enuncia en este momento. Argumentos de esta misma índole se discuten también en la lógica contemporánea. En la antigüedad los discutieron los megáricos y los estoicos. En la Edad Media su discusión formó parte integrante de la lógica terminística que los llamaba insolubles. Contra el devenir y el movimiento, los megáricos, por obra de Diodoro Crono, negaron que hubiera poder cuando no haya acto. Por ejemplo, quien no construye, no tiene poder de construir. Este principio suprime el movimiento y el devenir, porque, como nota Aristóteles, quien está de pie, estará siempre de pie, y quien está sentado, estará siempre sentado, siendo imposible levantarse a quien no tenga el poder de levantarse. El argumento de Diodoro Crono, llamado argumento victorioso, dice que sólo lo que se ha verificado era posible, ya que si fuese posible lo que no se verifica nunca, de lo posible saldría lo imposible. Una posibilidad que no se ha verificado no era una posibilidad. De lo contrario, no se habría transformado en imposibilidad. El argumento conduce a admitir que todo lo que ocurre debe ocurrir necesariamente, y que la misma inmutabilidad existente para los hechos pasados existe también para los futuros, aunque no lo parezca. Bromeando sobre este argumento, Cicerón escribía a Barrón, Has de saber que si me haces una visita, esta visita es una necesidad, ya que si no lo fuese, se contaría entre las cosas imposibles. Diodoro volvía a tomar, pues, reelaborándolos los argumentos de Cicerón contra el movimiento. Estilpón colocaba el ideal del sabio en la impasibilidad, y sostenía que el sabio se bastaba a sí mismo, por lo cual no tiene necesidad de amigos. Gracias por ver el video.